Familiares de pacientes de COVID-19 del Hospital General de Izúcar de Matamoros narran lo difícil que es ver a sus seres queridos luchar por su vida y la larga espera por resultados favorables para regresar a casa. Teopantlán, ¿también tiene un familiar? Sí, aquí tengo un familiar. ¿Cuántos días lleva usted aquí? Apenas dos días. ¿Dos días? ¿Ha sido complicada la situación? Sí. Sí, perfecto señora. Bueno, pues muchas gracias. Señora, ¿usted tiene de aquí se quita? Se hizo tras de aquí en su casa. ¿Cuántos días ha estado aquí? 11 días. 11 días. ¿Y en esos días han sido duros? Sí. ¿Críticos? Tanto por su familiar como por la situación. La verdad sí, está muy delicado. Cuídense mucho todos, hagan caso. A veces, pues uno no sabe ni dónde se contagia, ¿verdad? Pero se cuídense. Piden a los ciudadanos sigan las medidas sanitarias y ayuden a disminuir los contagios, ya que el virus afecta a familias enteras. Es feo porque yo nunca había estado en la hospital y desde ver a mi tío que está muy mal y se le va el aire para respirar y todo eso. Pues es feo y luego ver cómo las personas tienen la esperanza de que sus familiares pues salgan bien y no terminan teniendo una casa de muerte. Y pues es feo, la verdad es que está aquí. Pues es que hay personas que no creen, no creen en esta enfermedad, hasta que no la viven, pero pues yo recomendaría que de verdad se cuiden mucho. Yo he sentado las medidas de precaución porque pues sí, de verdad esta enfermedad sí existe y si es feo estar en el hospital y ver cómo tus familiares que se están muriendo tanto pues es enfermedad, ¿no? ¿Cuántos días llevas aquí en el hospital? Seis días. Más aparte, bueno, mi mamá también está enferma, pero ella no está aquí. Ella está entrando en su casa. Mi papá también y a mi hermano también. Vení igual me dio, pero ya me recupero. Gracias a Dios. Los ciudadanos llegan al Hospital General de Izúcar desde distintos municipios de la región con la esperanza de la recuperación de su paciente. A una hora. A una hora. De Tio Pantlán. También está buscando aquí, bueno, está apoyando a su familia. Tengo aquí a mi esposo. Ay, señora. ¿Y cuántos días lleva usted aquí? Ya llevo catorce días. Catorce días. Catorce días, sí. Pues sí, un poco, porque deja uno todo el hogar en abandono, familia, y todo lo que requiere la presencia de uno, sobre todo como mujer, pues en el hogar hace uno mucha falta. ¿Qué espera usted? Salir con su esposo, esperamos que... Pues sí, todos deseamos lo mejor, pero también hay que ponerse en las manos de Dios, lo que Dios permita. Así es. Gracias.